Hola chicas, sean ustedes bienvenidas a un nuevo video. Oigan, el día de hoy nos levantamos, ya les estuve haciendo desayuno a los niños, ya estuvieron desayunando. Ahorita chicas voy a hacer mi receta favorita de pa y de mango, que a lo mejor las que son más antiguas en el canal ya la han visto, pero para las que no, pues se las voy a estar dejando por aquí, se las voy a compartir. Y esto es porque el día de hoy vamos a ir a comer con María José, así que tenemos un día algo especial. Así que bueno, vamos a hacer la receta de mango y ahorita sigo platicando con ustedes. Bueno chicas, el día de hoy les voy a estar compartiendo mi receta más famosa, y no, no me refiero a famosa de aquí de YouTube, sino famosa aquí en la colonia chicas, porque cuando me dedicaba a vender postres, a la mayoría de la gente les gustaba, les encantaba, les gustaba y no les gustaba, porque como ustedes saben, pues yo andaba entregando los pedidos caminando chicas, entonces muchas ocasiones me pasaba de que ya cuando lo quería entregar chicas, ya se me había deshecho, así que ese es un primer punto que quiero aclarar, este siempre va en refrigeración, porque pues la verdad se ocupa grenetina, es como una pequeña gelatina, nada más que un sabor extra, así que pues se los aclaro de una vez, este no puede estar si no está en un refrigerador. Y bueno, para comenzar chicas, yo estuve moliendo dos paquetes de galletas, de galleta María o de galleta de vainilla, de este tipo, pues parecidas. Yo literalmente eché un paquete primero a la licuadora y después estuve agregando el otro paquete de galletas a la licuadora para que se terminara de moler todo y que todo quedara, pero les digo, pues lo estuve haciendo como en tandas. Y de ahí estuve ocupando margarina chicas, sin sal chicas. En esta ocasión yo la verdad no tenía sin sal, pero siento que también le da un buen toque, así que pues ahí es cuestión de cada quien, pero en sí, en sí la receta es margarina sin sal. Y bueno, aquí en el lugar en donde yo actualmente vivo está haciendo mucho calor, así que es muy muy fácil de que se termine de derretir y pues yo nada más la empecé a amasar. Pero para los lugares en donde están, en lugares más frescos, sí les recomiendo que la metan a microondas o a baño María para que se derrita pues la margarina o mantequilla, depende de lo que estén ocupando. Y bueno, ya después de ahí que está todo bien revuelto, la galleta María y que se termina de hacer como esta areñita, así pues como una arena moldeable vaya, vamos a empezar a cubrir todo nuestro molde en donde lo estamos haciendo. En esta ocasión chicas, yo no tenía pues el molde que normalmente ocupo para hacer nuestros pies, pero bueno, en esta ocasión tenía este refractario, así que dije bueno, de aquí lo voy a estar acomodando, lo voy a estar armando, así que pues ahí lo estuve haciendo. Recuerden chicas que es muy importante que todo esto lo estemos haciendo con nuestras manos bien limpiecitas. Obviamente aquí en el video no se ve, pero créanme que yo me estuve lavando las manos varias veces chicas, porque pues la verdad también la consistencia, el estar moviendo cosas, abrir paquetes y bueno, varias cositas pues quieran o no se van ensuciando las manos, así que les digo y les repito, hay que lavarse bien bien las manos porque esto no hay otra manera que la puedas acomodar al 100. Si lo podrás acomodar con la cuchara o así, pero no queda bien bien chicas, así que yo mi recomendación personal es que lo hagan con las manos, nada más que pues sí, bien limpiecitas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren chicas, aquí en la licuadora se me andaba olvidando grabarles, pero he agregado lo que es dos mangos chicas, en esta ocasión estoy ocupando un mango de este, del petacón, del grandotote, así que bueno, he agregado dos mangos y le agregué una lata de leche evaporada. Todavía me falta agregarle la leche condensada y también le voy a estar agregando media crema chicas. Yo ahorita lo estoy agregando como a la mitad, agregue un mango, un mango y medio, entonces voy a agregar la mitad, bueno agregué la mitad de la leche condensada, la mitad de la leche evaporada y la mitad de, digo de la leche condensada y la mitad de la leche de la media crema. Esto lo voy a estar haciendo por parte porque si no, no va a caber en la licuadora y como es bastantito lo que estoy haciendo, así que primero voy a moler la mitad y voy a probar qué tal sabe, si está bien. Y ahorita le sigo grabando chicas. Miren chicas, aquí ahora en un platito estuve agregando cuatro cucharadas de grenetina y le voy a estar echando un poquitín de agua caliente. Y este igual lo voy a tratar de disolver súper bien. Amigas, un ingrediente importante que se me olvidó mencionarles es que también le estuve agregando leche, leche entera. De esta manera chicas, con todos los ingredientes que le agregué, la grenetina, me va a salir un vaso de licuadora lleno hasta arriba. Miren chicas, ahora sí ya quedó bien disuelta la grenetina y esta grenetina se la voy a estar agregando a la revoltura que tenemos en la licuadora. Miren chicas, ahora sí aquí tengo toda mi revoltura y esta revoltura la vamos a estar agregando a nuestra base de galleta que hicimos. Y bueno, ya nada más es cuestión de agregarlo a nuestra base de galleta que estuvimos haciendo. Algo importante que se me olvidó decirles es la base va al congelador todo el tiempo que estamos haciendo la grenetina y la revoltura. Todo este tiempo lo estuve metiendo al congelador. Las bases para que estén bien firmes antes de agregar nuestra mezcla. Miren chicas, ya con la última mezcla que me estuvo sobrando voy a hacer una gelatina. Esta se va a quedar para aquí, para la casa. Miren, de hecho este ya está medio cuajado porque mientras terminaba de hacer lo demás lo dejé que se cuajara medio. No está completamente cuajado porque ya ahorita solamente falta la decoración. Miren chicas, ya tengo la gelatina, como les dije, está medio cuajada, está todavía bastante blandita. Para la decoración yo lo único que le he agregado son pedacitos de mango. Vean. Y siento que como que cuando te estás comiendo el pie y le encuentras un bocadito de mango, neta le da un plus muy muy rico. Recuerden chicas que con todos los ingredientes que yo les estuve dando me salieron tres. Me salieron un molde de este tamaño, un molde chiquito y aparte de la gelatina que estuve dejando para aquí para la casa. Aproximadamente estuve ocupando tres cuartos de litro de leche delantera, una lata de leche condensada, una de media crema y por último una lata de leche evaporada. Este es el chiquito que me salió, el grande y la gelatina que estuve dejando para casa. Y de mangos estuve ocupando cuatro mangos, más aparte el picado que este ya nada más es como para decoración. Algo que yo les puedo recomendar respecto al mango de decoración chicas, si ustedes congelan los pedacitos de mango, va a saber todavía más rico porque están como crujientes los pedacitos de mango. Esa textura no se les quita. Esas son mis recomendaciones, pero créanme, este postre es bastante, bastante económico. Fueron dos paquetes de galleta y bueno, eso fue todo. Así que miren qué tal quedó. Ya solamente a que cuaje y listo. Bueno chicas, ahorita ya metí a bañar a los niños y ahorita mientras me meto a bañar yo chicas, ya el pie está reposando. Así que ya ahorita en un ratito más les voy a estar mostrando el resultado, cómo es que quedó. Y bueno chicas, andaba a prisas, a prisas, porque también en la mañana estuve teniendo los niños nocturnos. Entonces la verdad sí andaba hecha loca. De por sí ya saben que siempre se me tiene que andar haciendo tarde. Todavía me hacía falta peinar a Sarai. En esta ocasión decidí peinarla haciéndole una tipo diademita. La verdad es el peinado, bueno es mi peinado favorito. Me encanta hacérselo. Pero por lo mismo para que no me enfade y no me aburra, trato de no hacérselo muy seguido. Sino más bien como en ocasiones especiales. Porque hasta ahorita y hasta el momento es mi peinado favorito. Es el que más me gusta. Y como estoy aprovechando porque a Sarai sí le gusta que la peinen, ella sí se deja. Entonces aprovecho. Todavía me hacía falta terminarme de arreglar yo, chicas. De verdad andaba corriendo porque me habían citado a una hora. Y de por sí, la verdad chicas, llegué tarde. Pero bueno, traté de que los niños y yo estuviéramos todos listos. Bien guapos, bien arregladitos. Realmente pues no había mucho que hacer conmigo. Ya saben que yo soy muy muy básica. Un pequeño decorrector, un poco de labial, mi enchinador, mis pestañas y es todo chicas. Mi mamá me iba a estar haciendo el favor de llevarme. Así que todavía me hacía falta esperar a que mi mamá también se arreglara. Porque aprovechando que mi mamá tenía algunas cosillas que hacer allá en su trabajo. Pues por ahí le queda cerca la casa de María José. Entonces me quedé ahí esperándola un ratito. Mientras mi mamá también se estaba alistando, chicas. Bueno chicas, ahora sí, ya voy en camino. Bueno, ya vamos en camino. Mi mamá me va a hacer el favor de llevarme. Así que pues ya vamos. Y miren chicas, en cuanto llegamos, luego luego ellos empezaron a aprender lo del carbón. Porque iban a hacer, bueno hicieron carnita asada. Ahí estuvimos chicas, luego luego llegué, me recibieron. Y los niños encantados de volverse a ver. Porque ellos pues ya saben, desde cuando estaban un poquito más chiquitos siempre se han llevado bastante bien. Entonces ellos extrañaban también jugar entre ellos. Y bueno, ahí estuvieron jugando mientras el esposo de María José estaba preparando y alistando bien el carbón para empezar a asar la carne y las salchichas. Miren nomás la salchichita que le vamos a poner, salchichita roja. Aquí la salchichita, a ver si suena moreno. Ah, si suena un poquito. No sé si a ustedes le quitan el plástico, pero yo vi en un video que se comen. Bueno, si se comen o no. Sí, pero no saben nada. O a menos que se lo quieran quitar. Nosotros para charla nos la dejamos, pero para comerse lo que vamos. Nosotros lo vamos a quitarlo abajo. Miren chicas, se están asando primero ahorita las salchichas. Ya casi se las andan quemando, pero fueron por las pinzas. Pero no sé si se las andan quemando, pero no sé si se las andan quemando. ¿Ya hiciste la salsa? Ya. Me perdí del detrás de comer. Ahí está. Ahorita vamos a asar cebollitas. Ay, no manches. Marinado. Ay, qué rico huele. Cilantro, cebolla, ajo. Para sacar un agua de chileo. Cilantro, no, pero queda bien rico. Cerveza, cilantro, cebolla, ajo. Y... No sé. Ah, bueno. Y tanto. Muy bien. Bueno, eso se le fue más grande. Ay, pero qué rico huele, no manches. Y miren chicas, ya para cuando empezó a oler la carne de tan rico que olía, los niños solitos iban y se sentaban ya esperando a que les sirvieran de comer. Bueno, de por sí ustedes saben que lo que es Ángel y Sarai comen muy, muy bien. Entonces ya era algo tarde. Con mayor razón, ya estaban empezando a querer comer. Y pues bueno, ellos ya tenían su mesita, sus sillitas y todo bien sentaditos para comer. Y vean nada más estos taquitos con tortilla de harina. Créanme que ahorita estoy editando el video y no manchen, se me hace agua la boca. Para que lo agraben. Salsa. Salsichas. Cebolla. Chinitos. Ay, qué rico. Guacamole con verdura. Y pepe. Yumi, yumi. Ay, qué rico. Miren chicas, estos taquitos los estuvimos acompañando con su respectiva tortilla de harina como buen paseño. Un guacamole, su salsita y lo más rico que se puedan imaginar. Después de ahí chicas, ahora sí, siguió lo que fue el postrecito. Nuestro pie de mango que estuvimos haciendo. Este fue el resultado chicas. Créanme que no es por muy acá, por halagarme ni nada. Pero está delicioso. Estuvo delicioso el postre. De hecho, todavía estuvo sobrando. Obviamente, pues, se lo quedó María José. Porque les digo, pues ya ven que yo hice una gelatina para la casa de cualquier manera. Pero créanme que estuvo delicioso, delicioso. ¡Gracias! 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 Y bueno chicas, ya después de comer y de recoger allá afuera, nos estuvimos pasando un ratito a la casa de María José. Mi intención era pedir un Didi, pero a la mera hora María José me dijo que ellos me iban a hacer el favor de llevarme hasta mi casa. Así que ahí estuvimos un ratito más platicando ahí. Y pues nada, hasta que llegó el momento de que ahora sí me pudieran ir a dejar. Hola chicas, oigan, el día de ayer ya no les terminé de grabar. Bueno, en realidad sí terminé el día como tal, pero la verdad es que yo llegué, chicas, llegué casi casi corriendo. Porque ustedes saben que ya en la nochecita pues me traen a las bendiciones. La verdad, ayer fue un día en el que se suponía que no me las iban a traer. Pero bueno, a la mera hora su mamá me estuvo marcando y me dijo que sí, que sí iban a venir. Casi casi llegué y su mamá ya estaba aquí. Entonces, pues bueno chicas, yo ya no les terminé de grabar. Yo llegué, los niños llegaron literalmente ya a dormir. De verdad se divirtieron muchísimo, entonces llegaron a descansar. Me imagino que los niños de María José también cuando ya iban de regreso, yo me imagino que han de haber llegado igual durmiendo porque estuvieron jugando bastante. Entonces, pues lógicamente se cansan. Y pues bueno chicas, yo llegué a cuidar a los otros niños, a darles de cena y todo. Y yo ya no alcancé a despedirme de ustedes. Entonces, el día de hoy ya amaneció, ya es algo tardecito. Nada más que ahorita chicas ya se fueron, de hecho los niños incluso ya es algo tardecito. Ahorita ya estaba poniéndome las pilas para poder terminar de editar el video. Nada más que me di cuenta que nunca me despedí de ustedes chicas. Entonces, pues bueno, les hago un pequeño resumen de lo que fue ayer mi noche. Y bueno chicas, para decirles que la neta me la pasé muy, muy bien, muy a gusto. Y para darle las gracias públicamente aquí, tanto a Alan, su esposo de María José, como a María José, porque estuvieron ese lindo y bonito detalle conmigo. Pues no sé si se los dije, pero chicas, el motivo de esa carnita que estuvieron preparando, de esa carne asada, de la convivencia, pues es porque sabe María José que ya estoy a unos cuantos días de mi cumpleaños chicas. Entonces, pues su detalle fue ese y la verdad me la pasé muy, muy a gusto. Aparte que ya teníamos rato sin vernos chicas, la verdad ahorita los tiempos se nos dificultan muchísimo más el podernos ver, tanto yo por mi trabajo como ellos por su trabajo. Entonces, pues nada, por aquí chicas les voy a estar dejando su página de Alan, tanto de Facebook como de YouTube, es creador de contenido y créanme que le va muy bien y tiene un excelente contenido. Se los voy a estar dejando por aquí chicas, para que ustedes de mi parte también vayan a darles las gracias por este lindo detalle. Así que pues nada chicas, ahora sí, nos vemos en un próximo video. No olviden dejarme su like y suscribirse a los nuevos. Y nos vemos en un próximo videíto o en un próximo en vivo. Y también recuerden chicas que ya ando subiendo unos shorts por ahí, unos videítos cortos que también son unos mini vlogs. Así que si gustan pasar y darse una vueltecita por allá, pues por allá las ando viendo también por allá. Y bueno, nos vemos en un próximo videíto. No olvides que te quiero mucho, 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 mucho. Muchas gracias por estar aquí. Bye. 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 Bye.